La situación actual de los sistemas de transporte masivo en el país. En Bucaramanga el sistema se llama Metrolínea y ya cumple 8 años. 750 mil millones de pesos fueron los que se invirtieron para este sistema de transportes que desafortunadamente ocupa los primeros lugares en las quejas de los usuarios. Así es que lleva 8 años funcionario funcionando y los usuarios ya están esperando que se construyan todos sus terminales. Tienen la esperanza por lo menos de que algún día llegue a los 4 municipios que debería cubrir que son los del área metropolitana. Mejor dicho, todavía está inconcluso. Sí, 8 años, ¿cómo le parece? Con tanta inversión. Pues allá está Ana Mercedes Aliza contándonos más pormenores, más detalles de lo que dicen los usuarios sobre el Metrolínea en Bucaramanga. Ana Mercedes, buenos días. Hola compañeros, muy buenos días. ¿Qué tal? Hoy los saludo desde la estación WIS, uno de los portales de Metrolínea, el último construido en la capital de Santander y que refleja la historia de un sistema de transporte urbano que lleva 13 años entre aciertos y desaciertos. Veamos por qué. Con bombos y platillos en el 2005 se puso su primera piedra. 750 mil millones de pesos se giraron para el que se esperaba fuera el más moderno, práctico y novedoso sistema de transporte masivo que daría orden a la movilidad en Florida Blanca, Piedecuesta, Girón y Bucaramanga. El 28 de febrero de 2010 comenzaron a rodar los buses y con ellos las ilusiones de todo un gremio. Nosotros licitamos, sacamos los buses que nos tocaba sacar, compramos los buses que teníamos que comprar, contratamos el personal que teníamos que contratar, pero no arrancamos como tenía que ser o como decía el contrato, como decían los estudios y el documento COMPES. Y lo peor, dividieron su operación y concesionaron a más de 20 años su administración. Se repartieron, como se dice popularmente, la marrana, entonces dijeron el 67 para el que presta el per servicio y el resto, el 33, cojámoslo nosotros y nos lo repartimos aquí en otra forma. Sin portales, sin puntos de recarga, sin estaciones de plataforma, sin validación de pasajeros, con servicio a medias y con solo un 28% del carril exclusivo para su total movilidad, Metrolínea se convirtió, según analistas y críticos, en... Uno de los casos más aberrantes de corrupción en Bucaramanga y en Santander y una muestra de cómo no se deben adelantar proyectos públicos. Cuatro alcaldes y siete gerentes han dirigido las riendas de Metrolínea. A la fecha, ninguna autoridad ha abierto investigación para determinar qué pasó con los recursos entregados. Además de su crisis financiera, compite contra la piratería, la apatía y los demás servicios de transporte en la ciudad. Frente a este panorama, hay alguien que tiene con toda la autoridad algo que decir y son sus usuarios. Veamos el libro. A veces me parece bueno y a veces malo. No sirven para mierda, no sirven para nada. Excelente servicio. Lo prostituyeron. Se ha arreglado bastante la ciudad. Se llevan a uno como marranos. Algunos recorridos que son muy lentos. Así como sus opiniones, diversas y contradictorias, así es hoy la realidad del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, Metrolínea. Una solución a la movilidad urbana que nació coja y con muchos vicios de forma y de fondo. Sin duda, Metrolínea tiene muchos vicios de corrupción durante años, durante décadas, de la manera desde que se estableció el sistema que no han sido investigados ni denunciados lo suficiente. Según expertos en movilidad, el gobierno debe reconocer que Metrolínea... No funciona. Tenga el valor y el cero compromiso político para tomar la decisión de liquidarlo y lo liquide. Y mientras para uno las deudas y la suerte de Metrolínea sigue de tumbo en tumbo, para otros hay salida. Metrolínea está en un plan para salir adelante. Tiene unos pasivos estructurales, unas deudas que surgen del pasado, de los orígenes del sistema, pero nosotros estamos comprometidos con prestar cada vez un mejor transporte público. La construcción de un único sistema de transporte independiente masivo, colectivo, para toda el área metropolitana de Bucaramanga, con el pago de una sola tarifa, que brinde movilizar sin límite, es otra de las alternativas que proponen al gobierno las actuales empresas de transporte. Como lo veíamos en el informe inicial, el alcalde de la ciudad está impedido casi para hablar del tema, ya que su empresa, HG, ganó una demanda al sistema de transporte masivo por más de 167 mil millones de pesos. Pese a ello, su jefe de gobernanza defiende el proyecto Metrolínea y cree que tiene futuro. Metrolínea es también un desafío, porque uno no se puede quedar lamentándose y llorando sobre la leche derramada. Es también un desafío, un desafío para el gobierno nacional, que fue el impulsor del tema a nivel nacional, con el COMPES y con los demás documentos de política pública, y para los gobiernos locales, que son los que sufren el día a día de las consecuencias. Y ese desafío, repito, implica mejores infraestructuras y mayor cobertura para competirle al transporte particular y al transporte pirata. Bueno, la lluvia empieza a acompañarnos a esta hora de la mañana y les cierro con un dato. Por primera vez después de 13 años, la Fiscalía abrió investigación para determinar qué pasó con los recursos, si se han invertido bien, si se han invertido mal y por qué no funciona, por qué se ha quebrado este sistema de transporte. Para Primera Hora, desde Bucaramanga, Ana Mercedes Arisa. Pues no hay sino que echarle piropos al Metro de Medellín, al sistema de su ciudad. Todo el sistema, Metro Cable, tranvía, Metro, buses, todo está integrado y ya el Metro cumple más de 20 años y es el orgullo de los antioqueños, sigue estando impecable, sigue siendo limpio, sigue siendo un punto de encuentro, tiene dificultades obviamente, no es perfecto, pero tiene dificultades, pero igual sigue siendo ejemplo para todo el país. Allí está Yossi Chaparro. Yossi, buenos días. Hola a todos, muy buenos días, los saludo nuevamente a las 8 y 5 de la mañana y bueno, compartiendo un poco lo que dice Iván, no es porque sea mi ciudad y porque vivo acá y haya nacido acá, pero el Metro realmente es un orgullo para los antioqueños y también para todos los turistas que visitan este sistema de transporte que es ejemplar, es el único en su estilo en el país que transporta a cerca de un millón doscientas mil personas y que como usted muy bien lo decía, tiene una cultura de los ciudadanos que lo respetan, que lo mantienen aseado, que le ceden el puesto a las personas y que eso realmente se vive en cada una de las estaciones, son en total 27 y que como podemos ver también están alimentadas por tres sistemas de cable como el que vemos aquí al fondo y que también estos sistemas de cable han traído transformaciones urbanas muy grandes para cada una de las comunas de la ciudad, pues las personas se reúnen alrededor, hay también activación del comercio y de todas las personas que visitan este sistema Metro. El 30 de noviembre de 1995 se puso en marcha el primer viaje del Metro de Medellín. Fue el primer sistema masivo de esta categoría en el país y hasta el momento es el único. Desde entonces permite atravesar el área metropolitana de norte a sur y de oriente a occidente con conexiones a metro cables y sistemas de bus como el Metro Plus. El metro ha cambiado la forma de movernos, el metro ha cambiado la forma de relacionarnos. En cifras el metro moviliza en 80 trenes que pasan por 27 estaciones a un millón doscientas mil personas diariamente que con un solo tiquete pueden atravesar la ciudad y logran un ahorro de hasta el 50%. Los tiquetes ahora están incorporados en una tarjeta cívica. Ingresa con la tarjeta cívica, le descuenta el viaje, pero el usuario tiene 90 minutos para integrarse en cualquiera de las estaciones Metro, entonces valida de nuevo con su tarjeta en la estación Metro y le cobra solamente la diferencia. En los últimos meses el metro ha presentado fallas en las catenarias que suministran la electricidad a los vagones. Por eso además de la compra de nuevos trenes, está la meta de tener un sistema 100% sostenible con el medio ambiente, con construcciones de parqueaderos para vehículos en las estaciones y la gente pueda tomar el transporte masivo. El metro hoy es símbolo de desarrollo y una insignia para los antioqueños. Bueno, son muchas las cosas positivas, la economía, la agilidad, tiene algunas fallas y principalmente el reto es superar esta oferta de todos los usuarios que justamente tienen grandes opiniones sobre este sistema de transporte. Este es el panorama en un día normal en el metro de Medellín en una hora valle. Y estas son las cuatro ventajas que los usuarios en su mayoría aseguran que tiene el metro. La agilidad, la rapidez para uno transportarse al trabajo, a la casa. Me fascina la atención, el aseo que tiene. La integración que tiene con los otros sistemas de transportes. A uno le queda muy fácil recorrer toda la ciudad con un solo ticket. Pero cuando es hora pico y algún vagón o estación presenta una falla, el servicio colapsa y con él la movilidad y la paciencia de los pasajeros. Colocarle el transporte masivo en los colectivos, ¿sí me entiende? Porque esto en cualquier momento se dañan y entonces acabamos los usuarios, vean. Hay momentos en que se pone demasiada gente. Que pronto uno sepa y se entere que el metro falló. No digamos que usted llegue a la estación y a última hora la encuentre cerrada. Aunque las fallas presentadas en el sistema alteran la normalidad en sus 22 años de operación, el metro con 300.000 viajes diarios garantiza el transporte más ágil, rápido, moderno y económico del país. Bueno y justamente para ese crecimiento y la adquisición de nuevos vagones y nuevos trenes para alimentar a toda esta capacidad de usuarios, las autoridades, exactamente. El alcalde de Medellín está comprometido con mejorar este sistema de transporte. En América Latina cuando uno mira el término de brechas sociales, como los sistemas de transporte público son los que más contribuyen a disminuir la brecha social. Quienes más pagan para moverse en nuestras ciudades son quienes menos tienen, los más pobres. Quienes más tiempo gastan son quienes menos tienen. O sea que ofrecerle sistemas de transporte a nuestra gente es lo mejor que podemos hacer. Además, un sistema que no contamina, un sistema que deja de emitir miles de toneladas de CO2 al año. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, a través de ese sistema, más los metrocables, más el tranvía, más ahora los buses eléctricos, es consolidar un sistema. Esa es entonces la conexión que hay entre estas dos líneas del Metro de Medellín, la línea A, la línea B, que se conecta con estas tres del Metro Cable y también con el sistema de buses alimentadores de Metro Plus y con el tranvía que recientemente pues también es un orgullo para todos los antioqueños. A las 8 y 10 de la mañana me despido desde la comuna 13 de Medellín, Yusy Chaparro para primera hora. Yusy, gracias.